El ex contra Luis Fleck dijo que en varios departamentos y municipios del país persiste el asedio, el que se está volviendo común entre la población que vive atemorizada por el gobierno y su secuace. Eso se ha vuelto un cotidiano, pues vimos la represión en Pantasma este fin de semana, en León y en la Catedral de Managua. Es algo que ya se está volviendo el pan nuestro de cada día y es una muestra más de que el régimen de Ortega no va a cambiar, que las amenazas de sanciones le importan a un comino, no le interesa realmente restablecer las libertades y los derechos que tenemos en la constitución todos los nicaragüenses y es preocupante porque esta situación tiende a profundizar la crisis económica, es señal de que no va a haber una estabilidad económica si no hay estabilidad política y el régimen de Ortega no está haciendo nada para que haya una estabilidad. Fleck dice que el gobierno del mandatario Daniel Ortega no le interesa el futuro de Nicaragua, porque en dos ocasiones ha colapsado la economía. Se necesita aquí que el gobierno de Ortega adelante las elecciones para que los nicaragüenses escojamos un nuevo gobierno. Este gobierno de Ortega terminó su vida útil, fue un fracaso en los dos periodos que tuvo del 80 al 90 y del 2007 a la actualidad ha sido un desastre, ha destruido la economía en dos ocasiones y yo creo que debe ser cambiado urgentemente, si no el país no se va a recuperar y va avanzando hacia la profundidad del abismo económico, lo social, las inmigraciones continúan y no hay manera de que se detenga si no hay un cambio de gobierno. Va a llegar un momento en que la población se va a lanzar en avalancha en contra de los funcionarios de la policía, porque va a llegar un momento de saturación, que el pueblo se está cansando y eso va a haber una consecuencia a la represión que está haciendo ahora. Creen que el pueblo se está sometiendo, se está domesticando, está engañado el régimen de Ortega. Detalló que el presidente Daniel Ortega debe de renunciar porque el país se va hundiendo en el abismo la economía por las malas políticas que ejecuta el Estado. Noticias 12, Armando Amaya.